Señores, los homenajeados de la noche, ¿qué se siente luego de 40 años? ¡Oh, secretito! Ya van a ver. La próxima viene sola y después vienen otras colaboraciones. ¿Cuándo se les hace? ¿Cómo se siente? Más o menos un mes, estamos sacando el logote. Gracias. No, no, no. Estamos para disfrutar, vamos a la puesta en el cielo que ya viene. Van a ver, vamos 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 a ver. Pero eso no quiere decir que hay retiro. A ti, cuando, que se tenga que irnos para adelante, a cada doctora. A lo más jovencito que se siente formar parte de esa agrupación que tiene tanta trayectoria. ¿Qué se siente, jovencito, jovencito? Eso para los muchachos. Mira, se nos nota un poquito la felicidad, el agradecimiento, primeramente con Dios, es permitirnos ejercer lo que amamos, hacer nuestra labor en una institución como esta. Y definitivamente es una gran responsabilidad, pero no es lo que 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 es. Mira, hay un nuevo álbum de Nietzsche Sinfónico, que es un 10 clásicos del grupo Nietzsche, con la Orquesta Sinfónica de Colombia, los más grandes de Colombia, esas dos vertientes de la música. Y por ahí vienen cosas inéditas. ¿Alguna colaboración con uno de los salteros dominicanos? Sí, todo eso viene porque admiramos profundamente el talento dominicano. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un tipo que se llama Alemato, Digo Sarante, hay otro que se llama Sexapil, el chiquito Timbán y el canario. Y por ahí podemos bajar repitiendo y repartiendo cualquier cantidad de dominicanos a quienes admiramos mucho y lo felicitamos por siempre aportarle demasiado a este género. Mucho más éxito, luego 40 años más. Queremos que un saludo para Políticas Nuevas y despiden con uno de los éxitos. Por favor. ¿Saludo para quién? Políticas Nuevas. Políticas Nuevas. Saludos mi gente, nosotros somos... El Grupo Nietzsche. Saludo súper especial para Políticas Nuevas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llame de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas como llegar al cielo, si me das eso que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir.